Hola chicos que tal, soy Faroshi y vamos a la continuada de hacer el split de los Warisers Orders de Play 1 Nos hemos quedado tras completar el tubo número 3, ahora nos toca otro tubo que es el número 4 vamos a entrar ahí a ese que está ahí y nos metemos, solo nos queda uno para pasar a esta zona y poder entrar a la oficina de crear el Bluefield y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He subido hasta arriba del todo para poder ejecutarnos en las... Ahora ya. A ver como lo hago. No, no, no. No, no, no. Queremos mantener la zona de las personas. ¿Verdad? Ahora tenemos que sacar el rey que se dirá. Ahora. Ahora aparece esta gente. Uff. El estado cerca pero muy cerca. Ahora ya tenemos que sacar a los 6 que están aquí. Tres hierro. Después de... Nosotros tenemos que... Hola, hola. Projito. Projito. Hola, hola, hola. Projito. 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 Fíjate. Projito. Projito. Vamos a ser imbéciles y no iréis a la palanca. Hay que ya directamente... Para... Zaparlos a los 6. Y creo que ya se había ido por la puerta. No sé si es para el final de la zona esta. No. No, aún queda. No. No, aún queda. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vale, eso era para evitarlo Rápidamente, antes de que estos dos... Mejor va a ser que miro. Déjate que posee algún slip o no. Ahora tenemos que ir... Estoy girando muy lejos y... RESTRUIR ESTO, RESTRUIR ESTO. Ahora vamos a intentar destruir esto. RESTRUIR 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 ESTO. ¡No! ¡La espera esa! A ver si no ha sido más, destruirla No ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Paldi! A ver si consigo una... ¡Paldi! A ver si me quedan uno. Quedan dos. No se los encuentro. ¡Paldi! 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 Hay aquí dos que no se donde estan. Voy a intentar buscarlos a ver. Por aquí hay una zona secreta A ver si la veo... Aquí... Pues sí que estaba la cosa oculta Vamos a ver... A ver... A ver... A ver... A ver... No coño que hay que activar el portal... Pues nada... No coño... Esta zona es escondida... A ver si... A ver si... A ver si también se vio con las focas veces... ¿Veis? ¿Veis? Complicado... A ver si consigo enseñaros el recorrido entero... A ver si consigo enseñaros el recorrido entero... ¿Veis? 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 Me parece que... Algo muy loco me ha permitido esquivar... Las minas hasta ese punto... Seguro al peor... Seguro al peor... ¡Ahhmm! Eso... Oh... Debo esperar explotar la mina desde aquí... ES UNA AMGAR! Es fraca... No... EMPARTA es el omno... manuscripts... hay que llegar justo y hacer esto a estos dos municulos he perdido es una pena pero son un par de bajas no tengo otra acción no se le ha pegado al mundo con secretos que son muy complicados así que nada, tenemos un par de bajas nada más, yo creo que deberían bastar para que para poder pasarnos los el juego con el final, bueno, en principio atrás aquí un pequeño cartelito, no me voy a aplicar entonces estamos en la ecuación general esto es el teléfono de subida que tenemos que activar y ahí estará el general repeal de aquí que tenemos que poseerlo que tenemos que llegar hasta él de un modo u otro así que joder ok hay que saltar, hay que y ahora es arriesgado y ahora es el teléfono de subida y ahora es el teléfono de subida no sé qué hacer ahora mismo y ahora es el teléfono de subida para que quiero ver aquí hay que dios aquí hay que raro Acuérdense. Me voy a fijar. Ahora para no despreparar el Sleek. Y que nos descubran que los carreros... Y así. Ahora, cuando se de la vuelta... Lo vimos, damos la vuelta y... No sé. Y ahora ya. Joder. 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 Ahora sí. Tenemos que ocultarnos entre las ruinas de las sombras para que no nos vean. Están muy fuertes para que no se extran los habilidades... Sí. No sé. Sí. No sé. ¡A ver! ¡Pero! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah, ahora sí! ¡Ah! ¡Quieto! 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 Esto es un cuantos de las vidas. ¡Quieto! ¡Quieto! Que tal que se vaya por el otro lado. Pero así no. Así. ¡Quieto! ¡Quieto! Ahora ya podemos entrar a la sala de guerra. Con mucho cuidado, ya que no nos piden los braítulos estos. Tras braítulos. Es un pain complicado evitar como veis aquí paso a paso y con cuidado de defender los dos de rebel ¡Suscríbete al canal! ¡Hala se viste así! Ahora, le decimos que... ¡Hala! Y ahora, nos lo transportamos ¿Tienes los órdenes? Ahora, esquivamos las... las minas y ahora podemos darle a otro arroz libre ¡Jajaja! ¡Ven aquí! Esto le decimos que lo hago y le decimos que hazlo ¡Ven aquí! 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 Los alí no pueden saltar, los clubes con sí como estáis viendo No se vais corriendo y veis así ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Hay que mataros un poco para que no nos maten con la... De hecho, en cuanto se acabe esto... Voy a matar un poquito más a esto. Ya, ya, el último. Ya está. A ver cómo era venir ya. Como veis, los Glucos le dan órdenes a los... ...de Zumbiq. Y ahora ya... ...vamos a terminar este... ...estimando la puerta de Zumbiq. Eh, oiga, soy, eh... ...Tripic. Treti, abra las puertas principales, ya. Sí, señor. Ahora mismo, señor. Eh, a ver, eh... ...qué botón era. Ya apague todas las puertas. Mira, con mucho cuidado... ...de que no afíen los Kretel. ...a ver si consigo... ...salir de aquí. Hemos bajado. Un poco tarde, macho. Ahora ya. Venga, una puerta. Fíjame, fíjame, fíjame. Sí, un fuetero, ¿aló? No, 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 no. Sí, un fuetero, ¿aló? BALI, BALI, BALI. Arriba 2, es un fallo técnico, pero bueno, y ya que voy a cumplir de solo el cupo de 200 y pico, mientras las bajas sean menores que las rescatéis, no nos ha pasado absolutamente nada, ya en el siguiente vídeo, tenemos que dirigir hasta donde están los baracones, digo, a las subidas centrales de Bunkworth, que ahora mismo no sé dónde están, voy a comprobarlo, pero no me da igual, en el siguiente vídeo, iremos a las subidas centrales de Bunkworth, a reventar los cuentos, a conquistarlas, y nada, ya nos veremos, y nada, si os ha gustado, comentar el vídeo y compartirlo, y todo eso, y nada, bueno, como siempre, muchas gracias por todo, y nos vemos en próximos vídeos, hasta luego.